El cantante y solista Joyo Brizuela Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar en la arena Partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Amanecer con ella A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal Ni hablar Pero le falta madurar Es casi niña Blanca como el yogur No tiene el bronce que tú llevas en la piel Fragilidad de flor Nada que ver con mi perversa favorita Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tus dientes que torturan Y que endulzan ya no siento nada Que hacer el amor con otra No, 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 no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destila los poros del cuerpo Sin tus besos antes de cada Te quiero hacer el amor con otra No, 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 no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Bastará el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después te hablamos unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Hablándote de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Sé que te dedicas Sé que te dedicas Si salís con alguien igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Si crees en el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Y cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí En tus ojos vi el error Que mi ego cometió Poco a poco de mí se alejaba Tu mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Pero si yo era mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris Una luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón No, yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Rompe con la cumbia Rompe con la cumbia Arriba, arriba Para que lo bailen en su casa Si señor, rompe que va Ahí vamos Sí Cielo, sigue Ahí vamos Es la popular Si señor Adentro Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Te vas a buscar de él Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fue sin su vida Y nadie sabrá Serte todas las cosas Que yo a ti decía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Eso fue nomás Muchas gracias